Como me apeña de verte llorar, toma mi mano, sientela, yo te protejo de cualquier cosa, no llores más, aquí estoy, frágil te ves, dulce y sensual, quiero abrazarte y te protegeré, esta fusión es mi rompible, no llores más, aquí estoy, en mi corazón, tú vivirás, desde hoy será, y para siempre amor, en mi corazón, no importa que dirás, dentro de mí estarás, siempre. No pueden entender nuestro sentir, ni confiarán en nuestro proceder, sé que hay diferencias, más por dentro, somos iguales, tú y yo, en mi corazón, tú vivirás, desde hoy será, y para siempre amor, no escuches ya más, que pueden saber, si nos queremos, mañana y hoy entenderán, no sé, tal vez el destino, te hará pensar, más la soledad, tendrás que aguantar, entenderán, lo sé, lo sé, lo haremos, y juntos, pues, en mi corazón, créeme que tú vivirás, estarás dentro de mí, hoy, y por siempre amor, tú en mi corazón, tú en mi corazón, sí, en mi corazón, no importa que dirás, no sufras más, dentro de mí estarás, estarás, siempre, siempre, aquí siempre, aquí siempre, para ti estaré siempre, siempre y por siempre, solo mira a tu lado, 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 Gracias por ver el video.